Y toda nuestra vida, toda la vida que se mueve en torno a nosotros, como decía anteriormente, en un pequeño radio de espacio. A continuación, pasaré la palabra, haremos algunas preguntas a los representantes de las diferentes empresas que participan en esta iniciativa y les responderán a todas aquellas dudas que tengan. Sí, bueno, sobre todo son por meter un poquito de variedad en los packs y hacer que sea también una parte relajante, ya que va a ser un poco estresante, un circuito de car, ruta a caballo y demás, pues para terminar el día relajado del todo. Y cada pack tiene un tratamiento diferente, un poquito acomodado al pack que se refiere. Y yo creo que también es muy importante el precio de cada pack, porque muchas veces no sabemos qué regalar. Y estos packs son muy completos. Tenemos desde el primero, que es el más barato, que son 45 euros, hasta el más caro, que son 65 euros. Creo que está fenomenal de precio y son muy completos, pues hace mucha gran variedad de actividades. También tiene comida y, sobre todo, tratamientos estéticos que hoy en día está muy en auge. Pues sería un peeling corporal, una ducha, una envoltura de chocolate y un masaje de vino.